Welcome to another episode, bienvenido a otro episodio, vamos a estar abriendo esa caja FLIR Series 2, FLIR Series 2, 93, 94, 93, 94, en búsqueda de un Jordan, el Jordan que estamos buscando es el Powering the Key Jordan, ese es el Jordan Insert que queremos buscar, lo compramos esa caja por $215 dólares en el IBE y vamos a hacer la misma manera que estábamos haciendo antes, vamos a nada más abrir los paquetes y vamos directo al Insert, porque cada pack tiene un Insert. Y parece que ese está super mal, porque todo está super pegado, mira. Entonces, ese es mal seño, porque hasta el Insert que sacamos puede salir dañado, the Insert that we can get out of here, could possibly come out damaged, right out of the package. So, first Insert, Inside Out, Walt Williams, las otras cartas vamos a poner al lado. So, we've already opened up four boxes of this, quite possibly, we've already grabbed some good cars out of there, but they're not quite perfect tens. Because of the packaging, Tony Kukot, rookie, let's see how fast we can get this through, rebound king, Sean Kemp, stuck. We have a rebound king, Derek Coleman, and we're missing rookies in here, Penny Hardaway, Chris Webber, Chris Webber, there are some rookies in here, Tony Kukot, but we're really looking for the Inserts, there's no other Jordans in here, it's all Jordan Inserts that we could possibly find, Sean Bradley, rookie. So, this is the Inside Out, Patrick Ewing. So, we pulled another power in the key card, but the power in the key card is a Larry Johnson, which we already have. The problem with these is, they're already coming out damaged, right out of the package. So, looking closely at it, you can already see, like, there's already some damaging on the corners. Hopefully, this box can, we can pull out another power in the key. There's normally one per, one per box, but we have pulled two every once in a while. So, Jim Jackson. Trying to get through this as quick as possible. Charles Barkley, rebound kings. So, you can already see, there's the Insert. We'll go straight to it, Larry Johnson, Inside Out. Vamos directamente al Insert. Después, vamos a estar revisando. Ahí va a ser como unos cartos de Novato de Anthony Hardaway, Chris Webber, Tony Kukoc. Pero, ahorita por el video. El Famous Nicknames, el DC, Derek Coleman. Podemos, hay chance que realmente sacamos un Michael Jordan del, de Famous Nicknames, que es un buen carcer también, está medio difícil de encontrar. O, hay un Michael Jordan Inside and Out, que también es difícil, no es difícil de encontrar. Es difícil de encontrarlo en buen condición, buen estado. So, Dennis Rodman. Casi tiró los cartas. Casi tiró los cartas. Pueden sentir como en esas cartas, como salen, están todos pegados por el tiempo. Casi están de 20 años. All Rookie Series, Sean Bradley. Insight Out, Scottie Pippen. Buen carter. Famous Nicknames, Tyrone. Mugsy Bogues. Mugsy Bogues. Which, because of... Porque como es, ya hay un poco de daño en el cartas. Porque está pegados. Mugsy Bogues. Inside out material spearwound. Mugsy Bogues. All-Rookie Series, Vin Baker. Inside Out, John Starks. Another famous nickname is Derek Coleman. Which we want to get the, we want to get the Michael Jordan out of there. Actually, I have four boxes, de cuatro cacas. Now, we only get two Michael Jordans. Michael Jordans. We get a Rebound King. Alonzo Mourning. Call of Famer. Rebound King is Carl Malone. Oh, here you go. Inside Out Michael Jordan. That's one of the cards we want. Problem is, si puedes ver la esquina, ya del paquete directamente, ya está dañado. No. Ese Jordan, la verdad, no sirve, no sirve para calificar. No, no sirve para que lo mandamos al PSA para calificarlo. Y el Jordan calificado, esa carta en, calificado en diez, vale cuatrocientos dólares. Pero ya lo vimos, está dañado en todas las esquinas y ya, no, no vale la pena tratar a calificarlo. Inside Out Dan Marley. Inside out Hakeem Malajuan Scottie Pippen inside out Inside out Electrical spree wheel Inside out John Starks I'm not even going to take it out Ya esta pegado a otra carta Lo voy a dejarlo así como es Ya lo vimos quien es Inside out Patrick Ewing También pegado Ya podemos ver Todos están pegados Another famous nickname Derek Coleman We would love to get Three Jordans Just like that All rookie Sean Bradley Also stuck Famous nicknames Muggsy Bogues Down came out just fine Salió como Más fácil All rookies I believe I believe I believe De hecho De cuatro cajas Cinco cajas Ese es el primer All rookie Que sacamos De Chris Webber Cinco cajas Lo abrimos Y es el primero Dominique Wilkins Están pegado Ni podemos sacar de la otra carta Mira que tan pegado Y la verdad También el Human Highlight Film Es la primer carta En los quince O los cinco cajas Que abrimos Que es Inside Out Walt Williams We've got A couple packs Trying to get to these Open up the inserts Nick Van Exel All rookie So looks like We are not going to find The power in the key Jordan El Jordan Que estamos buscando Que vale Los cuatrocientos dólares Parece que no Vamos a encontrarlo Another Alonzo Morning Rebound King And último pack Carmelone Rebound King Solo un Jordan En toda la caja Que No salió muy bueno Hasta que el Jordan Salió mal Suscríbete Nos vemos En el siguiente video